No ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira la leche, tío! Muy buenas youtuberos por el mundo. Hoy empezamos con una siguiente parte del Dejan Lai que en el anterior capítulo si no me equivoco nos habíamos quedado que teníamos que ir a donde Rai a comprar o buscar Anticina entonces continuaremos en este video seguramente a ir a dar con Rai para buscar Anticina porque estamos en caso de ella y lo haré como no, en compañía del Pipita que me ha acompañado durante toda esta parte que he subido hasta el momento y que todavía está con nosotros aquí así que nada, adelante si a ver si deberías cogerla para ir más rápido y no me puedo partir las piernas a ver no tengo que entrar por aquí o algo tengo que hablar con el Notas otra vez el Notas del Dreamweaver este tío ah no pues no no tengo que hablar con este tío es fuera entonces en el ascensor en el ascensor claro estoy gilipollas perdida estoy esperando dos horas en el ascensor y no me dices nada es una cosa más extraña que el carajo Pacto con Rai preséntate a Rai venga vamos a presentarnos si te recibo si te recibo pasa algo va por aquí ya lo se pequeño porque Amir murió por salvarte la vida lo hago porque es la única manera si no conseguimos la antecina de Rai empezará a morir gente ¿no? si tienes razón conocí a Amir justo después de originarse el bloque al final me voy a partir las piernas otra vez era el mejor hombre y el más respetable que he conocido solo quiero que sepas que ya sabes para que si vive en la casa roja Amir asumió el riesgo y Crane o cuando nos persigan los cortes yo voy por aquí así en plan para refugio ¿oyes? mirájate hablaremos cuando vuelva con la antecina ¿vale? yo corro como si no tuviera piernas me voy a acariciarlo yo Dios mío Dios mío Dios mío eh Regim estoy aquí asegúrate de que te vean y de que sepan quién eres no entres a escondidas no entres a escondidas si no quieres acabar con una bala en la cabeza deséame suerte Echevalu buena suerte hermano de nada hermano no vas a necesitar ven por aquí ven por aquí no disparen aquí no estoy yo y yo quería entrar escondida para que me disparara vengo a ver a Raiz en la cabeza vengo a ver a Raiz en la cabeza vengo a hacer un trato eso se lo diré a Raiz no a sus lacayos está bien que pase va a ser divertido eso es su símbolo las tres rayas es bueno ¿dónde entramos eh? como no entremos por aquí bueno vas a entrar a la puerta como a lo legal o yo creo ya no se yo entro por aquí si me tienen que disparar me disparan fíjate ese ruido no vieron dejame por aquí aquí dentro dentro ¿qué entras? por el camión ¿eh? ¿dónde está con la Fugonet? no entré por por encima porque ¿dónde está la Fugonet? pacto con Raiz está tocando la puerta del tío no tienen esto ahí cubierto todo no 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 así nos va a pasar nosotros como engañamos al pibe este si si chale no todo lo que hay que a veces eso tienes pintado de ser de la torre ¿qué quieres? he venido a hacer un trato un trato para conseguir anticina estáis desesperados no esa es en plan duro con el pecho descubierto y todo ¿y que me ofreces a cambio? ¿tu ayuda? ¿tu lealtad? igual acepto las dos cosas habla con Karim es uno de los nuestros haz lo que te pida y puede que Raiz os de un poco de anticina ¿lo has entendido? creo que le tengo más remedio muy listo estos tíos me da como le llevamos la contraria la mano esa la vamos a returar el 3 jajaja hasta cintia no te va a quedar hasta cintia yo voy a coger una navaja y este va a ver da igual si tengo que lo puedes coger y todo si si yo la coge y voy a rajar al que se me presente por el camino quita aquí ¿a donde tenemos que ir? si ¿estamos con la cuernota esto o que? la puerta esta que puerta tienes que venir aquí a ver a ver a ver a ver a ver vamos a entrar aquí basura de la torre ahí tenemos que ir a la cuernota ¿qué hace? ya Raiz me ha dicho que vendrías soy Karim Grein estadounidense tengo un tío que vive en ti ¿tienes una brecha en la frente? eres un cowboy soy de chicago bueno al capone estaremos en contacto permanente por radio así me aseguraré de que llegas a tu destino y cuál es ese destino vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta mis hombres son lentos están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza como un tío si tío un partido de una pierna cortada no solucionáis Raizito no se me ocurriría hablar por él tú procura no caerte no le gusta mucho que le defrauden vale, haré lo que pueda, pibe vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí porque es de acá otra vez a contactar con Sai tío, el tío ese el tiene hasta una sopa hay que subirnos a un traje tenemos que salir de aquí, ¿no? sí, más bien vamos por fuera entonces pero yo estoy aquí al frente ya vale, tenemos que ir ahora de aquí ¿y ahora? no, ahí no llego hay que subir al puente de ese hay que subir al puente, a ver... vamos a ver aquí, ¿eh? ¿será? dando a otro jugador está abajo ahí, ahí, ya está estoy dando a las teclas ¿qué? 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 todo lo que te pido recuerda que necesitamos ese archivo mi madre, al final nos vamos a dar de golpe estúpido corto ¿sabes que ya estudias? se subió uno de estos poderosos y se bajó sí donde estaba el vídeo ¿y se bajó? sí, se bajó de repente pero tenías uno de los poderosos detrás ¿es subió? ¿es subió? en plan B ¿dónde estás? ¿es aquí debajo? sí, hay que ir ahí pero... estaba intentando traer a él sí pero hay que... hay que intentar que este tío... venga pa' aquí ya está, ahora abrimos aquí la puerta ¿la abrí? uuuh eso es lo que jesús ¿qué como de mierda es esa tío? ¿y ahora? ¿qué gritas? grito porque un cabrón infectado de mierda al que le salían las tripas por la boca me acaba de escupir mocos tóxicos de esos ya se voy a cagando habrá que abrir esta mierda otra vez ¿no? abre o no ahí, ahí, ahí cuidado que la tienes todo ¿entraste? sí, entré ¿me sientas quemando? voy a poner la leña aquí sal abajo, sal abajo vamos a limpiar esto un poquito ¿y ahora qué? tengo que apretar aquí yo activo las luces y eso ¡ya está! ¡ya ha vuelto la puta electricidad! ah mira, la puerta es el de arriba del todo tiene que te ayudar vale, vale, vale ¿y ahora qué? o vamos para misión ahora sí hay que subirse la antena que estaba haciendo ahora sí que hay que subirse la antena, ¿no? ay, a ver si se subía por aquí hay unas escaleras bueno, esto hay unas escaleras dichosas A ver, a ver, a ver ¿Qué mierda me pasó, tío? De que ahora hay que ver cómo se suba Pero están como en las escaleras rotas aquí ¿Están en las escaleras rotas? Están aquí Te subes en las escaleras rotas y saltas arriba Ah, aquí, claro Yo buscando las escaleras Porque hay una caja de herramientas Y ahora tenemos que subir por aquí, ¿verdad? La barramos ahora ya Y sube, sube Aquí, ¿no? Tienen que saltar de un lado a otro ¿Qué? Hay que subir más para arriba, tío, mi madre ¿Dónde tenemos que llegar, tío? ¿Arriba del todo? ¿Te imaginas? Chau, esto de las alturas está mareando aquí No, vas alto, ¿eh? ¿Y después qué hiciste, tío? Ahí Eso debe buscar la barra de morir Vale, vale, vale Echa como es el rollo Estoy corriendo otras cosas a ver con el cofre No, vale, vale, vale Vale, vale, vale En plan como que es La puerta Mierda, Karim Alguien se ha llevado las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo Ah, me lo temía Bueno, vea la siguiente antena No está muy lejos Dios mío, otra antena, tío ¿Cómo bajamos? ¿Eh? ¿Cómo bajamos sin matarnos aquí? Eso digo yo Yo sé que la cadera puede ir a usar ¿Cuántos suicidios? Sí A ver Y el tío que es de abajo, ya Ah, no Venga, las piernas por el carajo Y ahora, ahí Déjate, no te metas en el lío No te metas en un follón Vamos por aquí A ver, vamos a ver Por aquí vamos Vale, ya sé cómo yo creo ¿Qué segundo? Por aquí la piedra esta Oh, normal Tengo que hablar con este tío, ¿no? Tengo que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Raze ¿Raze? No pareces de los suyos Vale Pues le diré a Raze por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante, sube ¿Cuántos suicidios? Venga, a ver Llevala, ¿qué? Ahora Con las escaleras estas, ¿no? Yo me acabo de quedar aquí a bajar Por aquí, ¿no? Vale, espérate Vale, espérate A ver, el amarillo Se me mata Uf, 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 uf Se la jugó mucho ahí Oye, necesito que no se ponga aquí ahora ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy, tío? Espérate No tengo ni idea Antes que tengo que subir por aquí Ah, mira por aquí Ah, mira por aquí Vale Por las escaleras estas no se puede subir, tío ¿No? A ver, el chico ha centrado Nooo ¿Te caíste? Sí No llegas, ¿no? ¿A dónde? A rescatarme ¿Dónde estás? A suicidarme, señor No llegas, ¿no? No, no llego ni de coño A ver... Puntos perdidos ¿Como estás tú? ¿Dónde estás arriba? Si, estoy arriba, a ver, ahora se puede subir por aquí Empiezo desde abajo el todo con palo aquí A ver... Se subió por aquí ¿No estás acá? ¿Eh? Estás atascado aquí, espera que te curo No, no, si no estoy atascado... Ah, me curaste Bien Voy a saltar al frente ¿Saltar al frente? ¿Quieres grabar yo primero? A ver, hazlo tú Vale Y después, sigue subiendo Vale Está aquí Ahora tienes que saltar A ver Ahora tengo que... ¿Dónde? A ver A saltarle a la derecha A la barra donde está mi pie ¿Pero y por qué, tío? ¿Dónde? A ver No sé si te verás como te veo yo Es que te veo agarrado en la skin Tienes que saltar aquí Aquí A ver Vale, vale, vale Ahora sí Aquí no estamos ya atascados Ya la ponemos Y es así No sé, pero aquí no se pueden hacer por aquí ¿Saltaste por ahí? Si ¿Saltaste por ahí? Si Yo estoy aquí Y vas a hacer como estoy aquí aguantando Pero espérate, ¿y cómo subiste? Estaba por culo, esta de vida ¿Y por qué te mataste, tío? Estoy detrás tuya Baja aquí y me curas ¿Dónde estás? Bueno Yo intento subir tú Digo la tuya Justo Adiós ¿Dónde estás? Encima Encima tuya ¿Encima mío? Sube otra vez esto y... Ah, vale, vale Aquí es por ahí encima Y después no sé a dónde saltar Jodera, eh Hay que subir esa mierda Espérate, espérate, espérate Me estoy quedando hasta loco, tío Madre mía, espérate Espérate a ver aquí Ahora cura ¿Y cómo te curo, tío? ¿Dónde sale en plan... Ah, parte que la locura? No Se ve que... Se ve que tú eres duro Yo soy el médico Sí Sí Tú eres el puto médico Se quedan aquí Estás saliendo para mí Bueno, lo mejor es que ahí no tienes botiquines para acudarme Sí, lo mejor es que ahí no tienes botiquines para acudarme Vamos a probar Ah, ya, por aquí Vamos a probar Ah, ya, por aquí Es aquí Es aquí Dios mío, tío Puta antena, tío Yo quiero seguir subiendo, que seguro que voy a encostar todo Sí Sí Y nos tiramos el cabeza, dejo, eh A ver si esto te necesita la pena Karim, el segundo transmisor ya está operativo ¿Presiona? Eso mira, ve que hay Karim, ¿me recibes? Alto y claro Buen trabajo ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí, tirándonos a algo así Vamos a ver Ahí está muy bien para mí Esto va a hacer muy mal ¿Qué? ¿Ahora aquí qué? Sí De puta ¿Será que ataca? Ahora aquí tendría que ser... Subles Dios, ¿cómo es? Por aquí, mira Sube, sube ¿Entendí? Yo no había matado No te matas acá, es aquí abajo Tienes que saltar de ahí hacia el otro Y de ese... A la cosa sube Aaaaaay, Dios mío, tío Ay, Dios mío, tío Ay, Dios mío, tío Jesús, calla que vamos otra vez Me llegué ¿Es este? ¿Qué na que han conseguido esta? Una bandera ¿Una qué? Una bandera En plan... En plan... Trofeo ¿Llevas? ¿Llevas? Mira ahí te sale a ti también la bandera esta A ver... Claro, porque lo que tú coges también lo puedo coger ¿Esto acabó? Está ahí ahí... ¿Te sale algo bien? Una bandera, tío Mi... ¿Qué? ¿Sale? Tío, si me pudiera tirar como en el Assassin Allá... En plan... Fuuu... ¿Sabes algo que te crees así? La roja es de todo Salir aquí Las piernas por carajo Hay que bajar poco a poco Hay que bajar poco a poco Sin prisa Hay que ir a la oficina... Uff... Ya hay que pagar Hostia... ¿Y aquí? Agarra Nooo No sale ni nada esto, eh Yo ahora quería agarrar Uff... 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 Estoy su... Estoy sufriendo en las piernas Claro... Te aguante uno de vida ya No... Mirad al corazón Las piernas nunca me habían sufrido tanto Todas las rodillas potentes Jesús... Uff... Pues nada, ya está Pero que no suba, tío Quiero bajar y no... El pibe está aquí... A ver... Aquí... ¿Cómo sacó lo aquí? Mal, güey ¿Estás perdido o qué? No, ya sé ¿Llegamos a la piedra ahora? Chío, ¿es verdad que tenemos que llegar ahí? Venga, vas a salvar a tu Voy yo, voy yo, a ver Te puedo cuidar si tienes gotiquines, si no no Uff... Llegué... Vámonos... Oh... También... Acabó un dos de vida Ya curé un poquito... A ver si... Si te curas con H o algo... Ah... B... F... A ver si te puedo curar Yo creo que así tienes gotiquines O... Si tienes... Cierta cantidad de vida Si... Vale... Ahora que... Ahora que... Ahora tenemos que ir a... A... Entrégale... A Paz... Al dependiente... Entrégale el Paz al dependiente... Vamos a ir a... A ver... Ok... Por aquí... Si... Aquí por... Al fomentazo... Ahora... Ahora... Ahora saltas por aquí... Ahí estás... Ahí estás... No estás eh... Ya entré así... Ah... Ahora vamos para adentro... Que la vista se ve más grande... Por aquí... Vale... Tienes puntos de habilidades sin gastar... Aquí... Este es el notarón... Con el que tenemos que hablar... Si... A ver... A ver... No sólo has hecho lo que te ha pedido Karim... Sino que además... Has vuelto sano y salvo... ¿Me vas a dar la antigena? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar... Mira... Necesitamos esas medicinas... Dámelas ahora... Y luego vuelvo para hacer lo que me pidas... Te daré la antigena cuando yo lo diga... Ni antes... Ni después... Ya te he dicho que soy una persona razonable... El tío ha recibido poca escuerada... Que tiene un poco de brecha... Y... Y cicatriz en la cara... Sino... Dos cajas de antigena... Bueno... De acuerdo... ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas... Vas a tener que ser más... Persuasivo... Imponer su voluntad... Crear sus propias reglas... Eso es lo que hace a un hombre... Tú vives según tus propias reglas... Creen... O no eres más que la marioneta de alguien... Creo que sé la respuesta... Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo... Vale... Este tío... Manda ahora... Mientras pueda... Porque después te voy a meter un hachazo en la cabeza... Tío... Porque seguro que al final me lo cargo... ¿Has venido a unirte a nosotros? A ver... Tenemos que ir de aquí... Amigo mío... ¿Qué pasó con él? No... Se ve... ¿Y eso? Porque aún sigues vivo... El Karim este fue en tiempo y todo... La tarea cuestión no puede ser más fácil... Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos... ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de la Fai... Está en este... Pero... Ten en cuenta que... No todo el mundo se mostrará... Cooperativo... Pero seguro que puede ser convincente... Pues tendré que serlo... Vale... Y ahora... ¿Qué ha perdido? Otra vez con contacto con Saiz... Tío... Madre mía... Yo parezco un títera... Vamos a hablar con el Saiz ahora... Es por aquí, ¿no? Ah, ya había, ya había... O... O que quería buscar armas o algo... No, hay que salir de aquí... Porque creo que el edificio está fuera de este... Por aquí está varios vientos... Falta la vareja... Vamos por aquí... Por el otro lado puedo... A ver... Subo por aquí... Y ya está... Aquí tengo que... Hacer una llamadita... Me voy a llamar el chozo... La vieja que está... Jajaja... Otro trabajito para Raiz... Este es un poco sucio... Me ha obligado a recaudar dinero... De unos supervivientes... A los que extorsionan... Haz lo que te pida... Y no te alejes de él... Hay mucho en juego... Ya... Corto... La compañera para eso... Si... Para asumir al puta fútbol... Alguien... Y hacer eso nada más... Ahora dice... Pacto con Raiz... Ve al taller de ruedas de... Agafar... Para recoger el paquete... Ah no... Vamos allí... Entonces... No... 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 No suba... No suba... Ah... No hace falta... No... Subí yo para ver si había... Algún cofre o algo... Es debajo entonces... Es de aquí... No... Jajaja... Saltaste para otro lado... En esta puerta que no... No... Es... Saltaste para otro lado... ¿Eh? Tu veo por las escaleras este... Si... Pero estoy en las escaleras tío... Para aquí... Por otro lado... Por el otro lado... Por el otro lado... Vale por aquí... Vale... Va por ahí... Mira con el viejito este... ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa como me llame... Lo que importa es que me envía Raiz... Y que le debes dinero... Nunca te había visto antes... Para mí eres otro de tantos gilipollas... Que te follen... ¿Y si te parto las piernas... Y te arrastro por la calle... Hasta donde estás... No hay nadie... Así podrá explicarte... Que deberías haber cooperado... Uh... El mago ya se susto ya... Dios... Si que eres uno de los matones de Raiz... Ayúdame no cabrón... Solo vosotros hacéis estas mierdas... Toma... Aquí tienes tu dinero... Cógelo... Y si tengo que volver... Serás bienvenido... Mi casa es tu casa... Pero no me hagas daño... ¿Está bien? Al final se cagó y todo... Si... Le metimos enemigo en el cuerpo... Es una zona segura eso también... Karim... Soy yo... Acabo de amenazar a un anciano... Con romperle las piernas... Y ha funcionado, ¿no? Mira... Este tiene un maricón perdido... Ahora tienes que recoger... El tributo del pueblo de los pescadores... Ve hacia el este... La entrada del túnel... No hay nada que hay que recoger... El perro siempre nos espera allí... Vamos a uno de los carros... Vamos a uno de los carros... ¿Ves? Por aquí... Por esta puerta... Por aquí... Por este agujero, ¿no? ¿Estás bajando tumbos o qué? No... Estoy mirando las puertas... Mira que hay el cofre... No hay nada que hacer... Ahora es la luz... No... A record... Y hoy en plan... Miltia... Lleñazo... Tiene una mochila aquí... Cinta americana para que fieses... Sí... Para fieses... Ya... El de acá... Se puso cinta americana y fue... Ya está... Ahora vamos... Fue aquí, ¿no? En bucazo ya no... Es aquí... El taporte... ¿Eso de aquí? Por taposa... ¿Dónde está el tubo? ¿Dónde está? No, esto te lo dejo a ti, para que abres esto de aquí ¿Aquí? ¿Tienes que entrar para aquí, para adentro? Pero aquí no, ¿eh? ¿Cómo que no? Hay que... Aquí hay un cofre aquí, yo creo que esta puerta se abre también Eh, ¿quiere? Hay que abrir el cofre, espérate, yo tengo que quitarme el gansú ¿Pero eres niño? Que no tengo ¿No tienes gansúo? No, estoy creándolas, espérate Pues aquí debería de ser, tío Así que no esperes mucho también ¿El qué? Me pone difícil de abrir Yo es que realmente no sé, tío, abrirlo ¿Abriste? Sí Eso... Uy, ya, tío Y un cuchillito aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Pero dónde era el rollo? Aquí En esta puerta roja A ver A ver Ah, porque yo le abrí a nada, vale Que no puede abrir Si no tuvieras todo el lado Hostia 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 Mira ahora, eh, chequee Vamos a explotar ¿Eh? ¿Qué coño ha sido eso? Karim, acabo de ver algo que nunca había visto Un puto infectado enorme acaba de explotar Si Los llamamos Reventones Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados Al dispararles, destruyen todo en un ratio de 3 metros Pero tío, viste eso, tío ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada ¿Puedes abrir el cofre? Ya, dale A ver qué más tengo No No vi a nadie, solo A los putos de misa Vale Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gursel Corredores, tenéis aproximadamente una hora para volver aquí o encontrar un... A ver si vamos a abrir esta puerta aquí Ahí está salido ¿Eh? ¿Aquí es para salir? Aquí, en el gorillador A ver, aquí no hay nada, cuy No, aquí no hay nada No, no, no Y esto es para salir ¿Y aquí, tío? ¿Aquí hay más cosas? Es que querías abrir y no podías No, claro, claro, es verdad, es verdad Ya está, da razón Acá si me demonte, así que hay que huir de aquí, pero vamos Cuidado que hay cosas para... A ver que entra en el spam, no es tu corre ¿Y esto qué es, tío? ¿Buscar líder? ¿Esto qué mierda es? ¿Sí? Hola, Raze me ha enviado para recogerle una cosa No la encontrarás aquí Aquí no ¿Y ahora qué? ¿Y eso? Sí, eh... Busca líder en la chabuela Es la persona a la que buscas Aquí busca al líder en todas las casas que hay No, mira el móvil Ahí está ahí sí Vale Hola, estoy buscando a la persona que está al mando Me envíe a la chabuela ¿Qué dice eso? En la casa grande del centro, dice que está Aquí, hombre Aquí está, aquí está Vente de parte de raíz Gracias Dicen que está en cuidado con su mujer Es en esta, ¿eh? Que tiene piso de arriba, es esta Ven aquí, estás tú ¿Dónde estás tú? ¿Aquí? Sí, es en esta casa Dicen que cuidado con su mujer Yo te digo eso Aquí Aquí está Ahí, ahí, sí No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más ¿Qué has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía a Raiz ¿Eres Gustavo? Ah, que trabajas para Raiz Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo, Pirkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis vangonearnos así Está ahí y te va a partir la cara Hazlo, Pirkin Pártale la cara Oh, Dios Mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes ¿Nos vais a desangrar? Ese no es problema ¿Vais quieres o pago? O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Pirkin Ya está bien, Ayla Toma, aquí tienes ¿Qué es esto? Un hombre de verdad Le habría partido la cara Pues te hijo Parece que tienes problemas Más impostantes Que el dinero Uy ¿Qué solución? Cualquier aguantada Vale, Karim Tengo el puto dinero de Bursa Me odio a mí mismo Pero lo tengo Si, yo también me odio a mí mismo Porque una piña me habla así Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle Me entrao y le entrao un... ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina lo mandó al fondo Al... 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 A ver Que guapo es Tiene un hojas Así que hay un asentamiento allí Ve hacia el este Ve hacia el este En González ¿Quieres ver algún barco? Si Pero cualquier barco que intenta salir de la barra Salta por los aires Nada más tarpan Ahora veo donde tenemos que ir ahora, tío Vale, vamos a seguir para allá, a ver Otra vez partiendo malas piernas Bien... ¿Dónde estás tú, tío? En el mapa Ah, vale, aquí Están aquí, metido aquí dentro con el pibe No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante, como todos Sí, ¿no? Pues nosotros igual Rice dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección, solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos, joder Tengo todo el dinero en ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo A que se... Está ahí Eh, si no me cae otro Tendré que ayudar a los pibes Estoy haciendo lo que me mandan, chaval Mira, esta tele, tío Son antiguas, eh Hoy voy a ver el chiringuito jugones en esta tele Pero vamos a decir Hoy has hecho un buen trabajo Bueno, yo youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima